Nació en junio de 1955 en la localidad de Germania. A los dos años con su familia se trasladó a Juan Bautista Alberdi. Concurrió a la escuela de la Permanente sin poder completarla. A los 11 años comenzó a trabajar en casas particulares como una familia grande, formó una familia grande, perdón, con el señor Miguel Calatayú. Crió siete hijos, una mujer y seis varones. Colaboró con su esposo en un tambo en la Permanente, al principio en forma manual, luego mecánico. Después en Balvin, mientras sus hijos nacían y crecían, conoció el frío intenso y el calor ardiente en un trabajo sin feriados, asuetos ni paros. Esta ama de casa fue sostén y ayuda para su marido, siguió trabajando en la colonia, en el campo del 22 del señor Roberto Tolosa. Por mucho sacrificio mandaron a sus hijos a la escuela desde lugares retirados. Así fueron a la escuela número 7 de la colonia, a la secundaria de Alberdi, a caballo o en Zulqui. Muchas veces Nélida lo llevaba y seguía al pueblo para realizar las compras. El tiempo ha pasado y hoy cada uno de los hijos tiene su propia familia y ocho nietitos, que alegran por supuesto su vida. Desde hace años vive con su compañero en el campo, en silencio de la familia Iturralde, hoy propiedad de la señora Mónica Aura Valle, donde están de caseros a cargo de los animales. Nélida y Miguel siguen ayudándose en los trabajos, pero ella también sigue con sus labores domésticos, de cada día de su vida con la misma entrega de siempre. Agradecemos a ella, a todas las mujeres que con su trabajo diario contribuyen a mantener la familia. Yo no trabajo, dice, soy ama de casa. Eso es restarle valor a vos y a tu labor, que debe ser reconocida, respetada y apreciada por todos. Feliz día, señora Nélida Ibáñez. También sabemos que tiene que volver rápido para su lugar. Feliz día, por el nacimiento entonces, para América Blanquist, de Colombia a la verdad. Feliz día, señora Nélida Ibáñez, de Colombia a la verdad. Nos vamos a gritar para el frutito. Un poquito, un poquito, un poquito más. Un poquito más. Sí, cómo no. Feliz día, señor Nélida Báñez, de Colombia a la verdad. Feliz día, Gianna Báñez. Él nació en Pérez, en 1936. Vivió en un albergue donde se desempeñó trabajando desde los 12 años. El tambo fue actividad destacada, también en la alambrada y como puestero. Pasó por los robles con el señor Martínez y también con los miturrales. Hoy en día tiene 79 años y sigue en actividad como parquero y colaborando en el centro de jubilados de la localidad de Albemarle. En este caso, el reconocimiento entonces es para el señor Clodomiro Palacios. Gracias. Fue la menor de cinco hermanos que, salvo ella, eran dos varones. Perdió a su madre a pocos días de nacer. Y a los cinco o seis años, unos tíos se les llevaron a Peiruajú, donde pasó su infancia, regresando a Fontín a los 12 años junto a su padre y hermanos, donde colaboraba en las tareas del campo, tomando en su cargo los caceres de la casa. Dejó que repartió leche en el pueblo y más tarde organizó las estafetas postadas, perseguir y despachar las cartas, supo de madrugadas de botas de suela de madera rompiendo la escarcha, de inundaciones y de no detenerse ante el barro de los caminos. Se casó con Raúl Sánchez y tuvo dos hijas, Alicia y Norma. Luego fue comerciante en el ruto Panadería y Manecería, repartiendo su tiempo con su función del servicio del correo. Hasta que cuando éste cerró sus puertas, decidió abrirla a hacer termos generales, que en la actualidad sigue funcionando con otros dueños, porque ella ahora está en la ciudad. Desde siempre, trabajó voluntariamente para las distintas instituciones. La camisa de Nuestra Señora de Luján, en que unió la escuela número 20, que aún recuerda el empeño que puso junto a otros vecinos hace casi 50 años para lograr terminar las obras y poder inaugurarla. Ella tiene ahora 81 años. Hoy ya viuda. Si vamos a Fontinacha, la podemos encontrar en su casa de mañana tomando mates, cerca de un modular donde asoman los portaventratos con la imagen de sus cinco nietas y con siete minutos, o de tarde haciendo el jardín, cerca de una linda planta de mandarinas y hoy, por supuesto, queremos homenajearla en este Día del Trabajador. Feliz Día, señora Margarita Farinia, de Fontinacha. Un aplauso también para ella. Margarita, cuántas historias, cuántas alegrías, a través del paso del tiempo. Y este es justo reconocimiento para Margarita Farinia. Margarita, cuántas alegrías, a través del tiempo. Margarita Farinia, de Ciudad de Fer Gracias.